Con un carro y sin dinero Voy gritando botes ciegos Voy buscando algún burlato Juntando fierro, botes detrás Juntando fierro, botes detrás Me gusta el falso, me gusta el vino Botellero, botellero Como de blanco, como de tinto No me pasó los días Tomándome la vida Hay hambre Cinco perros van conmigo En mi carro voy contento Escaviando vino suelto Botellero, botellero Botellero, botellero Me gusta el vino Botellero, botellero Como de blanco, como de tinto No me pasó los días Tomándome la vida No me pasó los días